El narco que le robó su tesoro a un nahual, relato de la bestia licántropo de Satanás. En Coahuila, para ser exactos, en un lugar llamado General Cepeda, mi abuelo heredó muchísimas tierras e hizo una pequeña casa en medio del monte, a un lado de la carretera, una que te lleva a paraparras, pues resulta que mientras construía encontró balas de rifles, en otras cosas unos artículos muy viejos, y dice que por allí tuvo hechos la revolución mexicana, pero también encontró lo que parecían los restos óseos de varias manos humanas, pero con garras de más de 5 centímetros de largo, una mandíbula como de humano, pero con afilados dientes. Algo aquí en todo esto no cuadraba, pero la verdad no correspondía a un ser humano, no sé por qué, pero el abuelo guardó parte de esas cosas y se las mostró a sus hijos, sin imaginar que esto los aterró para toda la vida. Es por eso que antes de morir, le heredó a mi padre y a otro de sus hermanos, uno que hacía cosas malas estos terrenos de los que les estoy hablando. Pero antes de fallecer, nos dejó muy en claro que los Nahuales existen, pero desde épocas pasadas, y que lamentablemente, ahora estaban bajo las órdenes de los narcos y gente que se dedicaba a lo malo. Pero bueno, mi viejito no estaba equivocado, porque eso lo supo mi tío el menor, el que se dedicó a trabajar en cosas malas, el mismo que compró libros de brujería, huesos, y siempre estaba metido en la casa de don Pancho, el brujo mayor del pueblo. Con el paso de los años, nacimos nosotros y los demás sobrinos, y casi todos nos fuimos a vivir a ese rancho, el que fue herencia del abuelo, solo que algo raro pasaba en esas tierras. En las noches se escuchaban aullidos, gritos, ruidos de gente peleando, y hasta como si alguien escarbar en la tierra. Mi padre para no asustarnos, siempre nos habló con la verdad, y nos dijo que eso era normal en tierra de revolucionarios, ya que estaba comprobado que por allí pasó don Panchito Villa, y que llevaba de las barbas a Carranza, pero que cuando este hombre conoció a Emiliano Zapata, allí despertó el interés por el nahualismo, sobre todo porque había rumores, de que en Morelos, tenían unas bestias cambiapieles, unas muy interesantes. Bueno, decía mi padre, que si veíamos lumbre por las noches, y que si ésta salía del piso, pues sin duda allí estaba enterrado un tesoro. Y ya así pasó. Cuenta la historia, que una noche mi padre llegó con palas, picos, y hasta con cosas extrañas, como armas y más, y de la nada comenzó a escarbar en el patio. Mi padre asustado le pidió que no hiciera eso, y que mejor dejara las cosas por la paz, pero pues éste se negó a obedecer, y solamente argumentó, que si no pagaba un dinero que le debía a su patrón, éste acabaría con él y de paso con nosotros. Papá comprendió que su hermano se había gastado una parte del dinero, uno que era del narco, y ahora éste le exigía el pago, a cambio de no terminar con la familia. Mi padre casi obligado aceptó, y de hecho, se fue a rascar con su hermano, y asombrosamente encontraron una moneda de oro, pero más adentro, sin duda estaría la olla completa, solo que esto no sería una tarea fácil o gratis. Al estar rascando un poco más, mi tío encontró lo que parecía un extraño perro, pero sentado en posición humana, y se veía que éste animal en vida, fue el guardián o posiblemente cuidaba algo. Siguieron rascando, y sacaron rocas, pedazos de madera, pero de pronto encontraron los restos óseos, de un extraño ser parecido al esqueleto de un hombre, pero con el cráneo alargado, y unas garras igual, como las que encontró el abuelito años atrás. Al momento de que metieron los huesos en un costal, un extraño y feroz perro de lo más parecido a un lobo, se les aventó encima, y los comenzó a agredir. Parecía que el feroz animal, no quería que estuvieran allí cerca, o por lo menos, que siguieran buscando lo que no era suyo. Pero bueno, en ese momento, mi padre asustado, corrió, y dejó allí a su hermano, al cual no le importó nada, ni siquiera su vida, pues en ese momento, solamente quería encontrar alguna riqueza, para pagar su deuda, y así escapar de los narcos, los que jugaron a acabar con él. Mi tío agarró una pala de metal, y cuando ese extraño ser se levantó y se laventó encima, lo regresó, estrellándole el metal en la cara, y al final de cuentas, le fracturó la mandíbula, y de paso, le tiró varios dientes. La verdad, mi tío ya sabía, que efectivamente, eso era un nahual, pero un guardián o un protector, y que si estaba allí, era porque posiblemente custodiaba algún tesoro, algún bien, o posiblemente hasta joyas, y mi familiar, no perdería la oportunidad para robarlas. Dice mi tío, que de atrás de un árbol, salió un hombre vestido, como en tiempos de la revolución mexicana, pero este iba totalmente de negro, también le dijo, que a cambio de dos almas, le daría todo lo que había venido a buscar. Pero eso sí, allí le dejó en claro, que antes, debía de sacar el cuerpo, o huesos del muerto que estaba allí, y que se lo tenía que llevar lo más lejos, para el cerro, sin voltear hacia atrás. Mi tío no era tonto, y le dijo al hombre cuando le vio su cola, que haría eso que le pedía, pero que le preocupaba una cosa más, saber que el tesoro tenía un nahual guardián, pero entonces el extraño hombre, le dijo algo, algo que lo dejó asombrado. Mira amigo, como verás, allí se encuentra enterrado un tesoro, pero es de un nahual, una criatura que estaba con mis órdenes. Yo haré que no te ataque, pero tú deberás de cumplir con tu parte del trato, y así el tesoro de la bestia nahual, podrá ser tuyo. Con un poco de miedo, mi tío dejó esa noche todo por la paz, y se regresó para su casa. Al estar allí le dijo, de las indicaciones a mi padre, y también lo regañó por correr y dejarlo solo. Después le contó, lo que el hombre decía, y por último le dijo, que si sacaban el tesoro, lo compartirían en partes iguales, pero al final de cuentas, mi tío mentía. Mi padre temblando le dijo, que los huesos debían de ir, ver a un camposanto a descansar, y que a cambio, el difunto posiblemente les daría su tesoro, sin necesidad de entregar nada más. Pues a mi tío no le gustó eso, pero al final de cuentas, ya no dijo nada. Mi padre le comentó, que sacarían del tesoro, solo que tenían que llevar, alguna protección allí en la cara, que si no, cuando estuvieran escarbando, podían perder la vida, ya que el tesoro, o las monedas por la oxidación, les pedían gases muy tóxicos, y podían fallecer en segundos. Y en eso recordó, algo que les dijo el abuelo, donde siempre contaba, que si no cumplías, con enterrar cada hueso del cuerpo, pues allí mismo te cayó una maldición, y podías morir, o lo más aterrador, quedabas loco. Esto suena terrible, pero pues así lo decía el abuelo, y es que, esa gente, que sirvió en la época de la revolución mexicana, y falleció de enfermedad, por allí había quedado. El chiste fue que mi tío, quitó a mi padre de esto, de sacar el tesoro, y se fue a un lugar que le dijo el hombre, después de montar por horas en su caballo, para eso llegó el ejido 2 de abril, y más adelante, encontró el famoso rancho del tesoro, aquel que era del Nahual, donde la verdad, estaba, una olla repleta de oro, solamente que para sacarla, no sería fácil. Ese lugar también era conocido, como el ejido Macuyu, o Guadalupe, donde supuestamente los Nahuales, solo cuidaban tesoros, porque estos también, cuidaban a personas, para eso se robaban a los niños, pero curiosamente, allí, pasaron cosas, que los hicieron dudar, y mejor, sin genio un plan, donde con la moneda, que se encontró, primero comprarían el terreno, uno que estaba en el centro de la ciudad, al parecer, era la zona donde estaba el tesoro, y solamente, esperaban alguna señal, para volver a escarbar, en la primera etapa, para descubrir los asentamientos, pues mi tío dejó fuera a mi padre, y él solamente, estaba pensando, en no compartir nada, por su parte, mi padre, no era ambicioso, solo deseaba, lo poco que podía tener, y nada más, pero resulta que una vez, el tío nos invitó, al terreno que compró, y allí pasó algo extraño, algo que cambió esta historia, que les estoy contando, pues en una ocasión, los enemigos narcos de mi tío, dieron con él, y allí le metieron siete tiros, después se llevaron su cuerpo, quien sabe para dónde, pues de él ya nunca supimos nada, por miedo, nos fuimos a esconder, al rancho de mi padre, y meses después, regresamos tratando, de reclamar la tierra, cuando ya, el tío jamás apareció, con el tiempo, supimos, por medio de un conocido, que mi tío jamás, arregló los papeles, y ahora un aprovechado, se lo quedó, pero que recibió, la misma suerte, que era para mi tío, supuestamente, una noche, aquel tipo, sacó mucho dinero, y antigüedades, pero algo le pedían a cambio, se rumora, que aceptó, y que no cumplió, con lo pactado, y esa noche, fue devorado, por un lobo negro, el cual llegó a su casa, y no se marchó, hasta arrancar, por completo, la carne de los huesos, lo que nos platican, los vecinos, fue, que supuestamente, este hombre, al no cumplir, con el trato, pues la bestia, que cuidaba el tesoro, y que era un nahual, pues nunca le permitió, sacar todas las riquezas, y se lo comió allí mismo, y al final de cuentas, esta historia, que les compartí, se narra, una y otra vez, y la gente sabe, algo acerca del tema, pues aseguran, que ese tesoro, está maldito, por el nahual, aquella bestia, que fue colocada, como guardián protector, por si alguien más, quiere sacar, lo que no le corresponde, solamente, encontrará la muerte, gracias, relato escrito, y adaptado, por Chomo San Juan, de los eventos reales, del señor, Luis, Vázquez Jiménez, Vázquez Jiménez.